El sábado se abrió un hilo de esperanza en la familia Bravo, cuando una persona aseguró haber visto a Ángel en un banco sentado en las inmediaciones del Instituto Leonardo da Vinci. Pero al final, nada de nada. Esta mañana su hija Nieves se trasladaba a la comisaría de la Policía Nacional para declarar las prendas que llevaba su padre antes de desaparecer el pasado miércoles. Y al salir se ha llevado una sorpresa. Esta mañana hemos venido a la comisaría porque teníamos que decir lo que llevaba mi padre y todo eso, bueno, a declarar un poco lo que llevaba. Cuando salíamos por la puerta, una prima mía y yo que hemos venido, nos ha llamado un policía y nos ha dicho que nos esperásemos que había noticias. Las noticias es que han llegado dos personas de morenas, moros deben de ser, y dicen que habían estado durmiendo con mi padre esta noche. Una pista que al filo de las once y media de la mañana era más que esperanzadora para una familia que lleva muchos días sin noticias. Pero Nieves sabe que esta ayuda es dudosa porque no han encontrado nada de nada en ese domicilio. He ido a la casa y allí dicen que no hay ninguna prenda ni hay nada que pueda decirnos que mi padre ha estado allí. Pero bueno, que es una pista y que ha ido furbones de policía, de la policía local, y bueno, que se están moviendo esta mañana en torno a esa zona. Incluso se atreve a decir que es demasiado raro por varios motivos. Lo que es raro es que vaya todas las noches a dormir al mismo sitio y por la mañana ande y no lo veamos, porque no lo ha visto nadie. Es que nos parece raro, pero bueno, la pista está ahí y la ilusión, pues un poco de esperanza tenemos. A pesar de todo, Nieves pide a la ciudadanía que en lo más mínimo, aunque no estén seguros, avisen porque cualquier pista es mucho para encontrar a su padre. Hay carteles por todo Albacete, que nosotros la idea de que mi padre, muy lejos por fuera, no se ha ido por las condiciones que tenía y que lo busquen, que lo busquen y que se fijen en las personas que pueda haber por ahí, que las vean en unas condiciones un poco extrañas, porque las condiciones que va son un poco extrañas. Que pueda parecer vagabundo o bebedor, porque ya drogadicto con 70 años es más difícil, pero bueno, que a lo mejor va en unas condiciones que la gente parece más, a lo mejor, una persona de esas así que una persona más normal. Seis intensos días en los que una persona con los síntomas de Ángel, según su hija Nieves, no sabe ni cómo se llama. En estos momentos esperamos que la próxima pista que tengamos sea la definitiva, la de que Ángel ha vuelto a casa. ¡Gracias!